¡Muchido Baby! Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video de Monster Hunter Wilds. El día de hoy, compañeros cazadores, con una teoría que puede que tenga, podríamos decir, bases sustentadas, puede que no. Ustedes saben que cuando uno hace una afirmación, en este caso, en este video, diciendo Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter Wilds, ustedes deben estar pensando, ¿cuáles son las evidencias en masa que te llevaron a pensar algo tan descabellado, algo tan loco? ¿Cómo se te ocurre que va a ser una secuela de Monster Hunter World? El team de Monster Hunter nunca hace eso, siempre hace cosas nuevas, novedosas. ¿Cómo que la secuela de Monster Hunter World? ¡You are absolutely insane! Pues bien, en este video les voy a presentar tres pruebas que me llevan a pensar que Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World. Hay unas evidencias más potentes que otras, pero las tres son evidencias en realidad. La primera evidencia que me lleva a pensar que Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World, es el título del juego. Si ustedes se ponen a analizar la fuente de Monster Hunter World, es idéntica a la fuente que se utiliza en Monster Hunter Wilds. Y si ustedes van y ven el logo de Monster Hunter Rise, se van a dar cuenta que es otro tipo de fuente, que no tiene relación. Por lo tanto, que hayan utilizado la misma fuente para escribir Monster Hunter en World y en Wilds, me da a entender que los dos juegos ocurren en el mismo universo y por lo tanto Monster Hunter Wilds sería una secuela de Monster Hunter World, en el sentido que Wilds se enfocaría a lo mejor en regiones inexploradas del nuevo mundo y a lo mejor volveríamos a ver a personajes tan icónicos como el comandante o como la encargada. ¿Se imaginan algo así? Que partamos el juego, no sé, en Asteria y que nos den una misión de explorar un nuevo continente dentro del nuevo mundo, totalmente inexplorado, y que encontremos estas estructuras de civilizaciones ancestrales y uno se pregunte, ¿pero esto no estaba inexplorado? ¿Se supone que aquí no había nadie? Y empecemos a descubrir a lo mejor una nueva especie de humanoides o alguna otra sorpresa. Por lo tanto, la primera evidencia que tengo para decir que Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World son el estilo de fuente utilizado para el logo del juego. ¡Loco, eh! La segunda evidencia que tengo de que Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World es una entrevista o un artículo, más que nada es un artículo salido en la revista Famitsu el día de ayer en el cual comentan, eh, Monster Hunter Wilds, cómo se presentó en los Games Awards, se habla de mi amigo personal Ryoso Sujimoto, que es mi amigo personal, cualquier otra persona que ande diciendo en internet que es su amigo personal es falso. Yo soy el único amigo personal de Sujimoto-san. Eh, en ese artículo en la revista Famitsu se comenta que Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World. Por lo tanto, si Famitsu dice que Wilds es una secuela, yo no tengo por qué no creerle a una de las revistas más importantes del mundo y de Japón, y obviamente no creo que se equivoque con algo así, con un juego tan importante como Monster Hunter Wilds, la importancia que tiene en toda la comunidad japonesa. Digo yo, ¿no es cierto? Y la tercera evidencia que me dice que Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World son dos herramientas que se pueden observar en una de las imágenes del cazador, en las imágenes que nos mandaron para la prensa. Se puede observar que el cazador, cuando está montado en este bichito, este reptil extraño, no sé cómo se va a llamar, reptimute, tiene lo que se parece a una slinga, que es la herramienta que utilizábamos en el nuevo mundo para tirar, ¿no es cierto?, objetos a distintas partes del mapa, para lanzar las bombas de luz, bombas de sonido, etc. Y también se puede observar la cajita en donde estaban los lafarillos, que eran estos insectos que nos permitían rastrear a los monstruos. Esos dos elementos, esas dos, podríamos decir, herramientas, son herramientas del nuevo mundo, y por lo tanto que el cazador que sale en el trailer tenga esas dos herramientas, me indica que Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World. Esas son las tres evidencias que les tengo el día de hoy, compañeros, para compartir a toda la comunidad. No sé lo que ustedes piensen, cuál de las tres evidencias para ustedes es la más clara, que demuestra que Wilds es una secuela de World, o simplemente que ninguna de las tres evidencias que yo les mostré determina lo que yo estoy planteando y que estoy puro dando jugo, y por lo tanto debería irme a acostar en estos momentos. Espero sus comentarios abajitos en la cajita, compañeros cazadores, pero para mí, Monster Hunter Wilds es una secuela de Monster Hunter World. Que estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos pronto, acá en MasamuneTV. Bye bye, adiós adiós.